Desde la provincia de Lasuay, Cantón Galaseo, presentamos al grupo de danza Proyección Folklórica Nina Pakari. Sembrando culturas y tradición con ustedes, Proyección Folklórica Nina Pakari. 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 ¡Bailarás! 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 Mariposo, mariposo corazón De muchísimas colores Mariposo, mariposo corazón De muchísimas colores Mariposo, mariposo corazón Mariposo, mariposo corazón Camino de dos en dos en corazón Las estrellas de mi cielo corazón Camino de dos en dos en corazón Así termina en mis ojos, corazón, abrigo, pobre, te abuso el corazón Así termina en mis ojos, corazón, abrigo, pobre, te abuso el corazón Y baila la voz ¡Vamos a bailar! Mijos, ¿vamos a bailar? Yo ya veo Te voy a bailar A mi novia no se vino Y otra poco el agua A mi novia, a mi novia, a las palabras de los quinceas a los de... ¡Y chiquillo! ¡Ahí eres! ¡Multimo el narco de la culapa! ¡Tu monta, química y mi carajo! ¡Así nomás! ¡Bravo! ¡Vamos a bailar! ¡Multimo el narco de la culo! ¡Multimo el narco de la culapa! ¡Ar races! ¡Ay sí, un plao mexicano pelínito! ¡Ahí te contaron naranxera, que hay ni Hay sido fuera mexicano, queridito, hay que cantar a una ranchera, queridito. Quiere como su año taba, queridito, hay que cantar un sol juanito, queridito. Quiere como su año taba, queridito, hay que cantar un sol juanito, queridito. Quiere como su año taba, queridito, hay que cantar un sol juanito, queridito, hay que cantar un sol juanito, queridito, hay que cantar un sol juanito, queridito. Hay que cantar un sol juanito, queridito, hay que cantar un sol juanito, y queridito. Si no te quieres, no me pareces un mismo así La gente que hizo posible, Tania Vázquez y el señor Armando Azóquez Muchísimas gracias. Fuerte el aplauso para ellos también, por favor. Fuerte el aplauso.